hola amigos como están espero se encuentren muy muy bien en esta oportunidad les voy a explicar cómo pueden afiliarse al CIS desde su casa utilizando solo whatsapp así que recuerden suscribirse y darle me gusta al vídeo en estas semanas donde la emergencia sanitaria está muy fuerte el seguro integral de salud mejor conocido como el CIS está afiliando a toda la población a través del whatsapp de forma virtual lo cual me parece muy importante ya que las personas no se van a exponer al virus lo pueden hacer desde su casa tranquilamente es importante destacar que para poder afiliarse deben contar con DNI o carnet extranjería y no pueden poseer otro seguro de salud el proceso es muy fácil solo deben enviarle por whatsapp a los números según su zona donde viven y esa persona los va a contactar les va a pedir su información personal la foto del DNI o del carnet de extranjería y el centro de salud que ustedes tengan más cerca en el caso de lima callao y ancash es el mismo número lo voy a dejar aquí debajo y pueden enviar de lunes a domingo durante las 24 horas en caso tal de que vivan en otra zona les voy a dejar todos los números aquí debajo en la descripción ya que dependiendo la zona cambia el número telefónico el si está garantizando cobertura total para las personas que tengan coronavirus además está garantizando los gastos de sepelio por el virus bueno mis amigos el proceso es sumamente fácil y sencillo solamente deben comunicarse con el número dependiendo la zona donde ustedes viven recuerden suscribirse al canal dale me gusta al vídeo dejen sus comentarios para ver cómo les fue nos vemos pronto con más información ya